¡Hola boqueteros! ¿Cómo están? Oigan, les había dicho que iba a subir un video Y la verdad, hoy traigo un quiz Que me encontré en internet de Bullfit Y pues ahora como está toda la onda De los chavos rucos, de los 90 Pues traigo un quiz y voy a ver El porcentaje de chavos rucos que soy Entonces, vamos a ver si lo quieren hacer Junto conmigo, vayan, lo pueden buscar En internet, en google, ponganle Bullfit Y ponganle que este El porcentaje de ser un chavos rucos Entonces, voy a ir leyendo Las que están aquí Y voy a ir seleccionando A ver si, que tan porcentaje tengo ¿Ok? El primero me dice ¿Copiaste más de una tarea de Microsoft En carta? Uf ¿Quién? Bueno, y los que estuvieron En mi edad, ¿Quién no conoció en carta? O sea, yo ¿Sabes que Michael Jordan no es el tipo Del meme que llora? No me acuerdo De ese meme, pero creo que no ¿Fuiste el sobrino del tío A un gamborín? Ese sí no, no me acuerdo Ese sí no fue de mi época ¿Recuerdas al Maguito Roddy? No, no sé quién es el Maguito Roddy ¿Has dicho que la música Que hacen hoy Ya no tienen el espíritu Que tenía antes? No, no lo he pensado Nunca lo he pensado La verdad no creo ¿Tienes un playlist Con las rodas 93 Desde Sporefy? Sí, sí tengo Sí, sí tengo Sí, sí tengo Claro que sí tengo ¿Escuchaste el primer disco De Molotov cuando salió? Sí Sí me acuerdo Haber escuchado ¿Dominas Que el mejor videojuego Jamás inventado Es Super Mario? Sí ¿Sabes quién es Enrique Segoviano? No No ¿Crees que aunque no lo digas Que las nuevas selecciones Están en otro chip? Sí No lo digo Pero sí es verdad Sí Sí lo pienso mucho Que obviamente Tienen otro chip Diferente al mío Y yo creo que tienen Mejor tecnología que yo ¿Tienes al menos Un par de tenis Converse? No, nunca me gustaron Los Converse Y a lo mejor Creo que es una vez Estuve Pero no No tengo ahorita Bueno, entonces a lo mejor Sí puede ser que sí No sé si Si tenis YouTube Entonces después de reírte ¡Oh my God! No sé Creo que tal vez En algunas ocasiones Sí me pasa Pero no Realmente no estoy seguro No, lo voy a poner No, lo voy a seleccionar Usas expresiones como Ya te la you know Ya te la you know No, nunca la uso ¿Recibes memes Vía Whatsapp? Sí Pero yo creo que Todo el mundo recibe memes En Whatsapp Digo, eso es normal Son mis papás Mis primos chiquitos Todo el mundo recibe memes Entonces yo creo que Pues sí, sí lo voy a seleccionar Pero pues no Todavía tiene CDs Sí, sí tengo Pero Ya no tengo Dónde tocarlos Todavía los tengo guardados Digo Puede ser Pero sí tengo Topas Perfecto ¿Cuál es la leyenda De Paul En el de los años maravillosos? Fíjate que No me acuerdo De esa película No Yo creo que no ¿Sabes qué es Liquid Paper? Cuando ¿Sabes qué es Liquid Paper? Puedes corregir cualquier error Al que sea Sí, claro Sí, sí que es ¿Quién no de mi edad Usó Liquid Paper? Pero era Liquid Paper Y había otro Que era como una cinta Así como Mágica Que la pegaba Se pegaba al papel Y se borraba No es Liquid Paper ¿Guardas archivos JPG En Flupy Disc? Guardaste Fíjate que Yo creo que sí ¿Te imaginas con horror Ganarte una sala De muebles De troncoso De Chabelo? Yo creo que sí Me imaginé O a lo mejor En mis Así como que Pensamientos Haberme Haber ido al programa De Chabelo Y haberme ganado Algo así Pero la verdad Yo no era tan fan Porque claramente Yo nunca me levantaba A las 7 de la mañana A ver el programa Pero sí hubiera imaginado Y diciéndole Si quiero mueble ¿Verdad? Pues sí La verdad ¿Tuviste un guacman? ¡Sí! ¡Sí tuve! ¿Tú sabes? ¿Te sabes al menos Una de Caifanes? Sí La verdad Sí ¿Te sabes al menos Tres de Maná? Sí ¿Te gusta Moderato? Porque cantan Las de Timbiriche Pues sí Sí me gusta Moderato Digo No soy súper fan Pero sí me gusta ¿Dominas que María Joaquina Fue una descorazonada con Cirilo? Sí Fue súper mala ¿Te han referido a ti como V-Tash? No No No, la verdad no Y te da pánico ser un Cougar No sé que es un Cougar Pero bueno ¿Confundes a los bots con los trolls? No ¿Dices que Monstra Now Cuando algo es muy moderno? No No ¿Cantas de música? Sí Sí Sí, sí la canto ¿Vas a antes como el Bulldog Café En busca de tus mejores tiempos? La verdad es Bulldog Café No está aquí en Monterrey Pero no, nunca fui Ni siquiera al de Cancún ¿Te sabes al menos un pasito De los Backstreet de Britney? Claro que sí ¿Sabes quién es Mauricio Garnet? No ¿Ocultas tu edad? A veces Dependiendo de la situación Pero sí, sí lo oculto ¿Tienes las letras de tu computadora? ¿O de su celular más de lo normal? No Eso sí no No las tengo Eso sí Ah, ese ya me llegué ¿También tuviste un Dixman? Sí, sí tuve un Dixman Dice, ¿y ahora tienes unas tornamesas? Fíjate que no No ¿Te prende alguna canción de Karn? No No, no, no ¿Te dio miedo cuando todo el mundo empezó a usar Snapchat? No, tampoco Es como que no No, no Pero sí te laten las Instagram Stories Sí, me gustan Me gustan como que es algo padre, la verdad ¿Tienes miedo de cuál puede ser el resultado de este quiz? Sí Sí, sí tengo miedo ¿Usa las palabras chavos en forma no irónica? Sí la uso La verdad Sí les digo chavos Eres Interagante en la lactosa Sí Realmente sí Tengo una época donde que empecé como que con gastritis y con algunas con alcoholitis Y como que la leche ya no me cayó Entonces como que empecé a tomar más de lactosada y me cayó mucho mejor Entonces la verdad Sí, sí tomo más de lactosada Y el reggaetón Pues sí Realmente cuando tuve 15 años el reggaetón fue un auge Fue un pum Entonces fue de que lo que empezamos Obviamente sí, el reggaetón pues sí ¿Te llevas con gente que es mucho menor que tú? Sí, sí, la verdad sí Pero pues es que en el trabajo hay gente más joven que yo Y pues obviamente puse juntos con ellos Digo no, soy tan ruco Pero pues sí, es más joven que yo ¿Por qué todos tus amigos de tu edad ya tienen hijos y responsabilidades y te abandonaron en las fiestas? No todos mis amigos tienen hijos Pero pues sí la podría seleccionar ¿Usas playeras irónicas? No, no me gustan ¿Usas playeras con nuevos tipos de bandas? No, tampoco me gustan ¿Tus fiestas terminan siempre con canciones de rock en tu idioma? ¿Música ochentera o inglés? Sí, don Miguel Sí, la verdad sí Es lo mejor A veces te da miedo decir las groserías completas y dices Desparpajos como a Wilbur en lugar de a huevo No esa palabra, pero si metamos la verdad sí Sí, sí el puedo ser ¿Te emocionó un poquito el reencuentro de caballos de siete? ¡Oh, Dios! ¿Qué problema es tan difícil? Sí, la verdad sí Y sin duda te hizo cosquillas del elenco del evento Únete a la fiesta con Moemia, Mercurio Fíjate que no tanto, ¿eh? Esa sí no me gustaba ¿Te refieres a todas las personas menor de chiste que ven como millennials? Mmm, yo creo que sí ¿Usas Twitter como un buzón de quejas y sugerencias con las marcas? No uso tanto Twitter porque no Realmente sí lo tengo, pero no lo uso ¿Te has asustado porque te dicen señor o señor? ¡Ay, sí! La verdad sí me asusto ¿Ya te crecieron pelos en donde no debías tener pelos nunca? Como la oreja, el pecho, el nariz, la nariz ¡Ay, sí! La verdad sí Y ya te dejó de salir pelos en donde sí tenías que salirte ¡Sí! No me digas, ¿te cuelgas el celular el cinturón? No, jamás Esa es yo creo que ya es gente más, muchísimo más grande que yo O sea, mi papá sí se pone el celular colgado Yo no, jamás Cuando te preguntan cuántos años tienes, haces la reversilla Pues ¿cuántos me calculas? ¡Sí! ¡Sí lo digo! ¿Te ríes en los chistes de Facundo? No, jamás me cae el Facundo La verdad no me gusta Y relacionas todos los monólogos con la Ramones Tampoco me gusta Ramones, lo siento mucho A veces usas gorra No, solamente cuando hay sol o vaya a la playa o así No, tampoco ¿Tienes rituales como el jubiles o sabadrink? Ah, juebebes o el sabadrink A veces ¿Grabaste videos de MTV en un VHS? No, jamás ¿Eres culpable de haber exclamado en más de una ocasión que el MTV de los 90 Era el mejor que existía como el de hoy Que en el que pasa en puros realities? Sí, la verdad sí ¿Te fascina el cara? ¡Oh, que sí! Lo siento, pero sí En tu casa nunca puedes fallar En lo que pasó No, no puedes fallar ¿Estás o estuviste ahogado Finalmente por culpa de malos materiales de crédito? ¡Sí! ¿Te gustan las cervezas tradicionales? No ¿Te da raro ver como tus ídolos de la juventud se vuelven cada vez más viejos? Sí ¿Te gustó Green Day en algún punto de tu vida? Tal vez Tal vez por eso lo puedo marcar Pero lo que hacen hoy ya no te laste tanto ¿Sí? A veces A veces El sexo ya no es tan divertido como parecía cuando tenías 17 No lo sé ¿Te sigue doliendo aceptar que los 90 fueron hace 20 años? Sí ¿Gastas mucho más de lo que quisieras en tu apariencia personal? ¡Sí! ¿Dices frases como es viernes y el grupo lo sabe? ¡Sí! Las hechizas sonreceras en el restaurante como cuando te traen la cuenta y dices ¡Ay! Pues ¿Quién cogeó? No, nunca hago eso ¿Te desespera cuando no entiendes lo que lees en internet? ¡Sí! ¿O qué rabias no sabes? ¿Nada de Hannah temprar? ¿Qué? ¿Te emperra, güey? ¿El futuro es güey? ¿Oíste es viejo? No ¿Te cruzas cada vez son más insoportables? Las cruzas, la verdad no, nunca me ha pasado ¿Le dices a la gente, te manda un WhatsApp? ¡Sí! Y le preguntas ¿Cuál es tu Twitter? No ¿Le has tenido que explicar un chiste referencial a alguien más joven? No ¿Hablas con referencias a los Simpsons todo el tiempo? No Cuando ves los carteles de los festivales solo te interesan los que están en letras grandes ¿Por qué no conoces a los otros? ¡Sí! ¿Te sabes la letra de Mr. P-Punch? ¿P-Munch? No ¿Te frustra la cartelera? ¿Está lleno de refritos de películas que dices en tu infancia? Es como Jurassic Park y Jet Sea ¿Consumes o has consumido superfoods para cuidarte un poquito? ¡Sí! ¿Te da risa el término 20 siempre? ¡Sí! ¿Te gusta hacer el DJ de las fiestas? ¡Sí! A veces sí ¿Todavía te late? ¿El Psycho Chedreling Trends? No sé qué es eso ¿Cuándo te pones nostálgico buscas capítulos de tránsito? No ¿Todavía escuchas la radio y la verdad es tu estación y es Universal Estéreo? Sí ¿Todavía dices Epic Win o Epic Fail? No, yo nunca he dicho eso ¿Te sabes las canciones de los halcones? No ¿Sabes perfectamente cuál es el sonido de Ipsi? ¡Yo sí, lo sí, lo sí, sí! ¿Y lo acabas de hacer en tu cabeza? Sí ¿Qué cosas tan tontas? Pero sí ¿Ubicas al casinosaurio? No ¿Has conseguido sentirte, conseguirte una patineta? No ¿Te levantas a correr? No ¿Obviamente no eres un chaburruco? No Ok Vamos a ver qué porcentaje me pusieron Según me pusieron aquí Ah, ok Tuve un 58% de chaburrucos Dice A veces te comportas como una persona de tu edad Pero de pronto te sale lo quinceañero Y te la pasas de lo mejor Ni modo Es cierto Realmente todo lo que dice aquí Pues oye Es que yo creo que sí soy un chaburruco Soy 58% chaburruco Oigan, la verdad está súper padre el quiz Este, búsquenlo en Google En Fusfit Está súper padre Si tienes ya arriba de los 25 A lo mejor ya eres un chaburruco Y pues nada, la verdad es todo Oigan, está súper Les voy a decir que ayer fui un Fue el miércoles Oye, jueves El miércoles Ayer fui a un show Me encantó Les recomiendo muchísimo que vayan a ver a Ana Chou Se presenta en varias partes de la ciudad de Monterrey En algunas partes de la república Se los recomiendo A mí le está muy padre El show que trae Muy diferente a tus comediantes Como que no siempre son los mismos chistes Porque lo que yo me he dado cuenta Es que muchos comediantes Suben sus chistes a internet Y siento que los queman Porque obviamente hacen esos mismos chistes En las presentaciones que hacen Pero bueno, sé Oigan, pues bueno Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo más videos Todos los puedes Algo así parecido A ver que más cuente en internet No se les olvide que Todos los viernes estoy A las 8.20 En Radio Batido Con un amigo Cedro Arachiga Tenemos temas y todo Estoy en vivo Estoy en Facebook también Por Radio Batido Síguenos como Speak Easy Y obviamente Agua que se fue caliente En todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana Bye 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 Bye